¿Cómo lo ubica usted de centro izquierda, o en la centro izquierda, al kirchnerismo o no? No, no, eso es de la palabra para afuera, de la palabra para adentro, de los hechos concretos. Es un gobierno que ha acordado con Moyano la prórroga de las paritarias en un proceso inflacionario donde han facilitado los despidos, no sólo en muchas empresas, en las empresas automotrices, en diferentes áreas, donde hoy se habla más de 100.000 trabajadores que están desocupados en nuestro país y más de 47.000 millones de dólares se han fugado de nuestro país en el último año y medio. Es decir, esto es una reflexión que el conjunto de los trabajadores tenemos que tener presente a la hora de emitir el voto. Sí, usted aquí en las propuestas, usted de su partido, dice que la crisis, hablando de Bahía Blanca, la paga en Plaza. ¿A qué se refiere? ¿El grupo Plaza? ¿El grupo de colectivos? Lógico. Nosotros cuando analizamos... Covelia, los monopolios, PBB, Polisur... No, el polo petroquímico. Polo petroquímico, sí. Está impuesto en plural. Sí. ¿Por qué? Porque han sido los únicos grandes beneficiarios, yo acabo de dar los ejemplos de la desocupación, de la crisis social que está planteada. Hoy hay un artículo muy interesante en la nueva provincia de Norman Fernández, que no es del Partido Obrero, no sólo hablando de la crisis del agua, sino de la crisis ambiental, de la crisis de la vivienda, es decir, enumera una cantidad de situaciones que contradice totalmente lo que plantea el Intendente. Entonces, nosotros lo que estamos verificando es que los únicos sectores que se han visto beneficiados bajo el gobierno del actual signo político son aquellos grupos empresarios que están ligados al gobierno nacional, el grupo Cirigliano Plaza, el grupo Covelia Moyano, y las empresas del polo petroquímico, que no sólo han contaminado la ría, como denuncian los pescadores de Bahía Blanca, sino que además que se queda con el agua, porque... Está bien, está bien, pero digo, cuando usted dice que la crisis la paguen, ¿qué? Que se vayan Plaza, Covelia, las empresas del polo, quedaría mucha gente desocupada también. No la están pagando, porque ellos están quedando con un alto porcentaje de lo que es el presupuesto municipal de estos varios centenares de millones que tiene el presupuesto municipal de Bahía Blanca. Los principales beneficiarios, los que se quedan con los subsidios del Estado, son las empresas Plaza, Covelia, el polo petroquímico, y todos los grupos empresarios amigos del intendente de turno. Está bien, pero le reitero, si se van, ¿hay gente que se queda en la calle o no? No, no, veamos lo siguiente. En primer lugar, las empresas del colectivo local fueron desplazadas por el grupo Plaza. El grupo Covelia desplazó al anterior grupo que estaba en la recolección de los residuos, y acá hay una puja entre estos diferentes grupos. Con respecto al transporte urbano de pasajeros, esto lo planteó Chivitella en su momento, la concejal del PJ, que había que ver si no se municipalizaba. Lógico, hay que meter mano en esto, porque el costo que está teniendo, no solo por los subsidios nacionales que recibe el grupo Plaza, por cada unidad que declaran estar circulando, además tiene un subsidio local, y además uno de los boletos más caros de la provincia de Buenos Aires, un peso con 60, que es prohibitivo, no solo para los estudiantes, sino fundamentalmente para los sectores trabajadores de bajos recursos para ir a buscar trabajo o para ir a trabajar. ¿Municipalizaría usted la recolección de residuos, el transporte público de pasajeros? Eso hay que hacerlo, obviamente hay que abrir un debate muy profundo con las organizaciones, los propios vecinos pusieron sobre el tapete esto el día que se lanzó el nuevo sistema, malos recorridos, cara a la tarifa, bueno, esto es toda una serie de aspectos que indudablemente han puesto lo mismo que la contaminación medioambiental, lo mismo que la recolección de residuos, y lo mismo que estas empresas del polo petroquímico, que todo el mundo, no todo el mundo desgraciadamente, pero vastos sectores de la comunidad huitense, de la comunidad universitaria de Bahía Blanca, denuncian la contaminación medioambiental, pero el Estado está ausente de cualquier tipo de iniciativa que significa ponerle un parate a esto. Necesitamos una actividad profunda, popular, que en este sentido legisle, como en un sentido fue aquella famosa audiencia pública que se hizo el año pasado, que puso sobre el tapete la presencia del buque bomba este, que... ¿Buque bomba? Así se lo llama, porque en realidad... O lo puede explotar, porque la capacidad de fuego que tiene ese buque, como se puso de manifiesto no solo en la audiencia pública, sino en las asambleas populares que se desarrollaron en White. La última, ¿por qué no pueden, digamos, siempre hago esta pregunta a algunos candidatos de la izquierda, ¿por qué no se pueden juntar, unir algunos sectores que por ahí están dispersos y que piensan muy parecido, no? No, no, creo que ha quedado como única referencia... Siempre van solos ustedes. ...de la izquierda a nivel nacional, el Partido Obrero, hay sectores de la izquierda que marcharon junto con la mesa de enlaces y con los patrones del campo, con aquellos que están apoyando la devaluación. ¿Ustedes en esa pelea, gobierno-campo, ¿con quién estaban? Ni con el gobierno ni con el campo. Es decir, los ojeros en este país fueron un producto de la política kirchnerista, que era la política de exportar productos primarios, y después se acabó el negocio y una disputa entre los diferentes sectores empresariales y el gobierno. Con los trabajadores del campo, hay 1.250.000 trabajadores del campo, 1.000.000 están en negro, de eso ese sector de la izquierda que se fue con los patrones del campo no habla, y estamos a fondo en la defensa del trabajo contra los despidos, por la nacionalización de la banca y la nacionalización de la tierra, bajo control de los trabajadores, que es una tarea que más temprano que tarde se va a poner sobre el tapete. ¿Qué quiere decir, perdón, muy cortito, nacionalización de la tierra? Porque siempre lo escucho y digamos... En este país hay tensiones de latifundistas, sectores, empresas que llegan a tener más de un millón de hectáreas, cuando un vasto sector de la población rural en nuestro país no puede acceder a una pequeña porcelana. Pero en la práctica, ¿cómo sería eso? Expropiar. Meter manos sobre... El Partido Obrero está a favor de la estatización sin indemnización de esos latifundios. Lo mismo que con la banca que utiliza todos los resortes financieros para evadir los recursos fiscales al exterior. Gracias, Conte. Recuerde la lista. ¿Número...? Lista 14, Néstor Pitrola a nivel nacional. 2.57, Néstor Conte, Juan Capa a diputado provincial y a concejal.